de Colombia en accidentes de Un promedio de seis mil personas mueren cada año en Colombia en accidentes de tránsito. Entre los factores que inciden, además del error humano, se destacan las fallas en los vehículos, el mal estado de las vías y hasta los fenómenos naturales. Para disminuir la incidencia de este fenómeno, desde el diseño, trazado y ejecución de las vías, el Fondo de Prevención Vial y la Universidad Nacional Sede de Medellín incluyeron en el pensum de los ingenieros civiles la Cátedra de Reconstrucción de Vías con Parámetros de Seguridad. La segunda causa de muerte violenta en el país son los accidentes de tránsito. Aunque aún no han salido las cifras oficiales de parte de Medicina Legal, se estima que están alrededor de las seis mil personas muertas por efecto de accidentes de tránsito. Es la segunda causa de muerte violenta en el país y pues quizás la principal probabilidad de muerte en personas jóvenes. El error humano ha sido señalado hasta ahora como responsable de los accidentes. Expertos en seguridad vial afirman que no es el único factor fundamental. Los profesionales en Colombia y ocurre y ha ocurrido en el mundo entero, no se han formado con criterios de seguridad vial. Por un lado, tiene que haber una parte de ingeniería civil, la parte de la infraestructura. Por el otro lado, es muy importante el tema del control, la policía. Tercero, es fundamental el tema de la educación. Razón para ampliar la formación de los ingenieros civiles en construcción de vías seguras. En las estadísticas, anualmente en Colombia mueren cerca de 500 personas en carreteras por ir a chocarse contra algún elemento que está ahí y que nadie ha dicho que no pueda estar ahí. Pero ojo, la seguridad es posible con vías compartidas por conductores de bicicletas, transporte público y privado, y hasta por quienes son llevados por el carro de Fernando, unas veces a pie y otras caminando.